Bueno, lo veo bien, lo veo contento, lo veo con muy buen ánimo, ya que también en el torneo de liga el equipo viene haciendo las cosas bien. La verdad que estoy contento. Ahora ya tenemos una final, así hay que llamarla. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar para pasar a la siguiente ronda. Y ante un equipo de Toronto que va a salir a defender su forma de jugar, donde nos va a venir a presionar, donde nos va a intentar de incomodarnos. Pero la verdad que tranquilo, tranquilo. El equipo sabe, ha crecido mucho también en la parte de carácter, en la parte de personalidad. Y mañana no queda más que salir a jugar 90 minutos a una alta intensidad y jugar a defender nuestro estilo, que nos ha dado muchas disfacciones. Que es jugar a la pelota, jugar al fútbol y hacerlo muy bien. Mañana no valen pretextos, mañana no vale nada. Simplemente salir a disfrutar este partido y ganarlo. Bueno, es una revancha con nosotros mismos. Sabemos que tuvimos la posibilidad de poder haber llegado más lejos. Ahora veo un equipo más maduro, un equipo que sabe manejar este tipo de partidos. Y bueno, lo hemos platicado entre nosotros. Sabemos que el partido no va a ser un partido para nada fácil. Tenemos que salir a ganar sí o sí. Y con mucha paciencia también cuenta mucho el rival que ahorita está parando bien, tiene buenos jugadores. Y bueno, nosotros a hacerlo nuestro, a jugar como lo venimos haciendo, demostrando el buen fútbol que tenemos. Y tener mucha paciencia que esa va a ser la clave.